Jueves 3 de agosto, buenas tardes. Ramón Lobo, a los 68 años, nos ha dejado. Escritor, periodista de raza, corresponsal de guerra. Yo, algunas de las declaraciones que he escuchado a este gran hombre, dices, es un hombre, fue un hombre, honesto, soy subjetivo, y por tanto debo tener en cuenta los dos bandos, uno y otro, y al lector, y debo darle materia para que piense, para que ejerza la dialéctica. Pero hay una cosa que me fascina en él, no cree en el más allá, pero sí que cree que la imaginación tiene un poder infinito. Estos corresponsables de guerra que han ido por todo el mundo, hay toda una generación, el señor Ferran Monegal, crítico del periódico de Cataluña, que tuvo un programa muy interesante en Barcelona Televisión, sobre crítica de la televisión, hablaba de los routiers. Ahora tendría que hacer memoria, pero hay una serie de personas que nos han ofrecido unos reportajes, unos escritos, unos libros, se me ocurre en Maruja Torres, por ejemplo, gente impresionante, han visto la muerte cara a cara, por cierto, el queridísimo, honrado por toda la profesión, cosa difícil, trabajó en diferentes medios. Ramón Lobo, durante un año, dos cánceres han acabado con su vida, pero no con su obra. Que descanse en paz y gracias, señor Ramón Lobo.